En la jungla, no creo que me cojan ya nunca De tantos palos que me han dado en las patas, me ha salido un ojo en la nuca ¿Cuántos se sublevan? Toda la vida matando tontos y todavía quedan Tú vas a seis Michael Jackson en la carretera y te encasas un paso de cebra Ese negro está más blanco que las paredes de la moraleja De un día a otro cambia, hace aire, habla, hace calle como si la conociese Mierda comercial, por favor, soy un b-boy El reggaetón me representa casi lo mismo que rapaz Todos pensamos nuestra gente es la que manda Tengo un corazón de piedra, pero hasta el más duro se ablanda, sí Niño vacila, niño dice fuck Godzilla Niño morirás por tonto y no por valiente Es la cualquiera, te harán decidir entre tu propia vida o tu cartera Por una mala mirada puedes besar la acera Suena que te cagas porque escribo buena mierda Vayas por donde vayas, siempre es cuesta arriba Muro construido, muro que se derriba Tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi carro Tengo un error, sois la voz de un símbolo que os usa de peón Pero que no se escucha cuando se acusa a vuestro alrededor Eres capaz de matar porque ni tú te respetas Con esa mierda de ropa es como ponerse una careta Soy aquí, que me he creado por aquí Amo esta ciudad y sus maneras de vivir Guarda mil secretos, mil costumbres Tien estrellas, la reina Encima en el juego, abajo la tierra Tien estrellas, la reina Enseñate, eres la pobreza Tien estrellas, la reina Sáquenme su torneo, mi amor a la cara Uno, dos, uno, dos, no olvidéis el tres Maldición, vamos otra vez Para todos los que queman en los bancos, en las calles HH, leyendas legales Hoy vuelvemos del huevo al huevo Con lo nuestro quiero ir Un viva al barrio, viva el gato Infecto al verso, con quien fuere She's fuck for this Mi bravo es obvio, el negocio está llaro Tengo el demonio dentro y me sale caro Mi verde en gramo, rapeando con hermano Te pongo en el cielo porque vuelven los amo Sego triste, se rap en siste En los business quiero decirte Que esa mierda no existe Porque mi estilo no desconeza A tu problema tengo respuesta Y hay que yo sumo mientras tú solo rejas Pregúntate si vale Refleto su dolor Después de tanto tiempo, la cosa no cambia Dame, sigue el grande dando lo mejor de España Bañate, en este agua vete Yo sigo en este rollo, hay desde los 17 En este agua vete ¿De la cara no cambia de suerte? Es como un marihuana Me parece que no hay que ser Es como un marihuana Músicos hay en el todo lugar El papel sin vestir ahí salta pa' falta Que es amasalante que el nama guanita Que hace malo, que es la capital Que estás en silla tirando fuego y tan sal Ey nena, si en el estado quiero probarlo Cuando más te hagas más pinto en llevarle a mi cuarto Quiero Va a quemar a cada violadora, ven Va a quemar al pederas, la llama al tratador, rabia Va a quemar al que experimenta con animal, a quien No creer en este mal y a dar el bien Como ella puso a mirar o a criticar No me jodas vaya plan Y va contigo no más, sale carán Lo que haces es una actriz Estoy cansada ya de ver que a la presidencia Se suba cualquier menú Que con la mano derecha se dedica a mandar Y con la exerta pues a robar Yo me ayudo a vivir la vida dura Porque la marcula, mis caminos se cruzan Para igual a cura, para igual a cura Para malos momentos, chico rumba Yo me ayudo a vivir la vida dura Y el corazón como ha metido en una lata Si no consigo bajar la presión me mata Vivimos por ansiedad y nada nos rescata Por cada triunfado a cuatro medidas de pata Soy ansiedad cien por cien por cien Aviso espíritu a los padres Yo soy el de a vuestros hijos con sus cascadores A romper sus caletas A mi arriba, a mi abajo Es un fuerte chico en manos Oye, oye, oye Oye, oye Yo siempre voy a muerte A tu eres casero, tu vida es la mala tuya Cuando te pongo a mi dolor, si ahora tu padre es padre Si te pate el diario, crea desconfianza Hay que pagar una fianza que solo a ti no le alcanza La desesperanza crea paranoia Y acá te cierre tanto para el cual es su propia polia Es que a los perdes sombra Sabes cual es tu fobia Que aparezcan bien vivo Y si te quemen la monjoa Bote, botero por Bote, botero por Patada Música no entiende de fronteras como el hambre Y jamás ponen un guión por encima del hombre Mi nación es una que no me engaña Mi nación es el hip hop Que quede claro Mi espalda son dos cojones Esto es lo que declaro Que así os matáis por un trozo de tierra Y quede claros Aparca el flamenquito, coño y pon rap Hoy ser español no es un orgullo Y por razón va el país como va y no remonta Que crisis ni polla Somos el culo de una Europa tonta Maldita sea la mierda que se monde aterre Porque tú lo has changé Y se finiza la tierra No nos vais a quitar el poder Revolución Para un sistema sin arregle Revolución El poder está en el pueblo Revolución La rebelión será nuestra conciencia Porque toda evolución nace de la desobediencia Soy un batiboy cantando raga Soy la huelga por la paga Soy el petróleo que se os acaba Son las horas contadas de fraga No dejes que todos estais hasta arribita de mierda Por mi podéis meteros la estatua de Franco Por donde os quepa Y tú señora ya no te acuerdas De que tu padre también ha emigrado a Alemania Argentina, Alinea Y un largo etcétera Para que no le matara el hambre Y la guerra en príspera En la sonrisa mamacabra Sonrisa nociva En la sonrisa de Cholbush Un genocida Asesino ¡Ey José Mari! 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 Salta por la noche y por el día Mientras matan familias Y no vengan sus láminas Hablan de bombas y de grupos terroristas Pero no hablan de la industria armamentista Dicen que usan a un galitán Pero en realidad están buscando más corta Milagros los políticos sin duda Son capaces de tocarme los cojones sin acercarse Al menos echan en pausa El sexo al día la tensión Mientras el amor la causa Y es mentira Lo que la vida te da la vida te quita No es más rico el que más tienes No el que menos necesita Más pasta A la mierda Las hijas ya no quieren borrachos Tengo más pasta que tu padre el militar Hija de puta Rap metafísico Como un orgasmo Y en la cama puedo hacerte una chapuza Pero más no Bitch, maybe we can reach Al-Qaeda through my speech Let the president answer A high-anarchy Strap him with an AK 47 let it go Fight his own war Let him be pressed out of that way Pero Están aquellos que tratarán de ponerse a nuestra revolución Con esos no podremos tener ninguna piedad Y si quieren aplastarnos Tendrán que poner en juego sus propias vidas Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!